Orúmila, al igual que otros irumoles y orichas, quiso tener como esposa a Igua. Para lograrlo fue adivinación. En la adivinación le advirtieron que tenía que hacer esbo. En realidad tenía que hacer esbo para alcanzar su meta, pero además esbo para durar muchísimo más tiempo con Igua, logrando así casarse con Igua. Con el tiempo todo iba normal. Igua prestaba todas las atenciones necesarias a un esposo. Lo atendía, lo ayudaba y lo apoyaba. Con el tiempo, Orúmila fue cambiando su forma de actuar y su comportamiento, por supuesto. En determinado momento la trataba incluso hasta mal. También Igua se dio cuenta que para Orúmila eran más importantes sus actividades que ella misma. En ese momento, Igua se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era abandonar a Orúmila, lo cual lo hizo. Con el tiempo, a Orúmila no le importó que Igua se hubiese marchado. Pero de repente, todas sus cosas empezaron a marchar mal. Ya los clientes no iban. Ya la actividad en la que él desarrollaba iba, como llamamos comúnmente, pico abajo. Es decir, iba decayendo. Su vida se empezó a convertir en un desastre. Todo era totalmente distinto. Ya no había estabilidad en la vida de Orúmila. En vista de esto, Orúmila buscó ayuda en el oráculo, al cual se le fue recomendado recuperar a Igua, hacer sacrificio para poderla conseguir. Así lo realizó. Orúmila empezó un largo viaje a los reinos más cercanos, que era el camino que Igua tuvo que haber tomado, llegando al reino de Alara. En dicho reino, el rey le agradecía todo lo que tenía a Orúmila. Orúmila le explica al rey que Igua se había marchado. El rey de Alara le contesta. Lo sé. De hecho, vino a pedirme albergue, el cual no se lo otorgué, puesto de que te debo respeto a ti y consideración a ti por haberme ayudado a esta posición que tengo como rey. ¿Y qué camino tomó Igua? Igua tomó el camino hacia el reino de Alara. Orúmila, dispuesto a conquistar o a pelear por Igua, se va hasta el reino de Alara, en el cual este rey lo recibe. Y le responde tan igual como el rey Alara. Que definitivamente Igua estuvo aquí. Pero no la quise recibir por el respeto que te tengo. Orúmila le hace la misma pregunta. ¿Hacia dónde se fue Igua? Igua se fue al reino Owaragún. Orúmila decidió ir a este reino, haciendo lo mismo que hizo en los reinos anteriores, preguntándole al rey si no sabía o había visto a Igua. El rey le contesta igual. Orúmila, si vino hasta acá, pero no la quise ayudar ni le quise dar albergue en mi reino, puesto que te debo, respeto a ti y no quiero tener problemas contigo, Orúmila. Orúmila, extrañado, le dice, ¿hacia dónde fue Igua? El rey le contesta. Igua tomó el camino hacia el reino Asegín. Orúmila empieza a caminar dispuesto a conquistar o buscar a Igua, cueste lo que cueste. De hecho, si era posible pelear por él. Cuando llega el reino de Asegín, el rey lo recibe y le dice, Orúmila, justamente me iba a comunicar contigo, iba a mandar mis emisarios para avisarte que Igua está aquí en mi reino. Orúmila, viendo que el rey Asegín sí se prestó a recibir a Igua, Orúmila se lo agradece, tomando Orúmila a Igua de nuevo y llevándola hasta su reino. Igua es la forma con que se expresa lo más importante en el ser humano, que es el carácter. Y así como esta historia nos cuenta, y la vamos a desarrollar más adelante, tenemos que entender que el impacto de IFA en nuestra vida va más allá de todo lo que podamos conseguir a nivel material. Soy Carlos Pérez, holo patalao, chanicú, agonero, miroso, fun y fachet, diomodo. Esta historia que acaban de escuchar, Igua, como se lo dije, es el carácter, el cual es explicado de esta manera por IFA, para entender de una forma de parábola la importancia en el buen carácter en el ser humano. Uno de los mensajes más importantes de esta historia, aparte de tu carácter, es entender que somos seres individuales, los cuales vamos a reaccionar según lo que nos conviene. Es decir, pudimos ver al rey Alara, o los diferentes reyes de la historia, excepto el último, que fue capaz de detener a Igua. Pero los demás, a pesar que le debían a Orúmila, no les importó, ya que no querían involucrarse en un problema. A pesar que le debían a Orúmila determinados favores. Ahora bien, ese carácter, ese buen carácter que ya de antemano IFA no está enseñando a cuidar y que no lo podemos perder, es el mismo carácter que debemos tener ante las situaciones tanto positivas como negativas. Es decir, lo que va a marcar la diferencia religiosa de un religioso u otro, ese es su comportamiento ante las vicisitudes y los problemas que se le presenten. Este programa va en especial a todos los religiosos, a todo aquel que está comenzando en esta religión, en cual tenemos que entender más allá de los alcances materiales, los alcances espirituales y desarrollo psicológico que nos puede traer toda la creencia en IFA, Ocha y Oriche. Porque en definitiva, IFA, la Ocha, los Orichas, lo único que busca en el ser humano es sacar la parte positiva, lo mejor que pueda dar. Hasta podemos incluir, enseñarnos el lado negativo y el lado positivo de manera de crecimiento personal, como lo hace hecho en la vida de todos nosotros. IFA no nos va a permitir a nosotros perder el tiempo en dos caminos. Nosotros mismos nos creamos una segunda alternativa, la cual va a ser en determinado momento la que te haga perder tiempo. Ahora hablemos de IFA. IFA que es simple. Yo, Iroso Fun, lo ve de esta manera. Si te sirve y lo quieres profundizar, estás en todo tu derecho. Para mí, IFA no pertenece a un individuo, ni pertenece absolutamente a un tipo de culto. Es decir, por muchos años hemos escuchado que IFA pertenece a los babalagos. En mi percepción, IFA no pertenece a los babalagos solamente. IFA pertenece a la humanidad, al babalago, a la orilla, a la Ocha. Porque IFA no es más que la palabra, los consejos y la filosofía. Dios los dumare. O los dumare como creador de un todo. IFA no es el punto, no es el ícono de reverencia. IFA no es lo que nosotros vamos a adorar. Aunque muchas veces decimos, yo adoro IFA. Totalmente claro. Pero nosotros adoramos lo que se desprende de IFA. Lo que se desprende de la palabra de los dumare. A mi parecer. Ah, que IFA tiene en sus grandes subdivisiones los oráculos, los distintos oráculos, los distintos personajes o representaciones en la tierra. Es otra cosa. IFA es esa palabra que nosotros tenemos que entender del gran mensaje de nuestro creador. Al tú abrazar un árbol, bendecir a una persona, agradecer los elementos vitales de la vida, agua, tierra, fuego y aire, estás adorando IFA. Al tú abrazar a Obadala, abrazar a Yemayá, abrazar a Ogún, a Ochosi, a las deidades, estás abrazando IFA. Porque en definitiva, IFA es esa filosofía de comportamiento y de enseñanza para nosotros poder vivir bien y que nos da de una manera u otra el principio de la creación positiva en el ser humano. Ahora, Orúmila es el elegido por los dumare para interpretar y para ser el intermediario entre los orillas, creación de los dumare. Y FA, es decir, la palabra de los dumare, ya es otra cosa, que de allí Orúmila nos legó un sacerdocio a los aguaces, ya es otra cosa. Pero no nos hacen ni superior ni más grande que nadie, porque todos tenemos una misión en la tierra. De repente en mis comienzos, yo los vi de otra manera, porque no lo voy a negar. Para mí, IFA era el gran rango. No. La vida, los años, los estudios y la profundización me ha enseñado que aquí no hay un gran rango. Aquí hay una filosofía para poder existir, aceptar y bendecir lo que se nos entregó. Esto no, ya que cada uno de los orillas vinieron a la tierra a enseñarnos comportamiento, a enseñarnos a crecer, a enseñarnos a ser grande. Otra cosa es que cada uno de los orillas hicieron sus propios adectos, dieron ciertas bendiciones a determinados seguidores para profundizar su adoración y para seguirnos cada vez más. Sí, pero cada uno de estos cultos o cada uno de estos orillas se aglomeran dentro del entorno de IFA. Siendo IFA, diolodumare, custodiado y replicado por Orumila. Pero sin embargo, el reconocimiento y el respeto entre los orillas siempre, o los irumoles, siempre ha existido. En todas las historias, en todos los caminos, en todos los pataquí. Que obatala, que ochun, que emayá, que changó, vean en orula, un sabio no quiere decir que obatala, que ochun, que changó, ven en mí como babalago, un sabio. No, ven en mí la responsabilidad que tengo que asumir como seguidor, como sacerdote de Orumila. Es decir, cumplir y hacer cumplir el papel que Orumila decidió llevar dentro de la religión como tal. La filosofía de IFA no pertenece ni a un grupo étnico ni a un grupo social. Olodumare creó al ser humano. Y si nos basamos en esa creación únicamente a la parte africana, estamos dejando por fuera todos los continentes que tiene alrededor. Es decir, el que practica la regla de ocha, el que practica candomblé, el que practica fa en togo. Todos pertenecemos a lo que Olodumare quiere en la tierra. Así de simple. Ah, que la filosofía de IFA debe ser interpretada para lo que hoy estamos aquí en la tierra. Sí, para lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Sí. Por eso es importante destacar que aunque los alcance, aunque lo que nosotros busquemos dentro de esta religión sea cual sea la vertiente, no es más que el buen carácter. No es más que Imo, Oye y Ogbón, inteligencia, comprensión y sabiduría. O como lo quieran derivar. Pero en realidad eso es el principio fundamental como básico que vamos a encontrar en esta religión. Ah, que al yo centrar mis ideas, que al yo centrar mi comportamiento, que al yo centrar mi inteligencia, que al yo tener sabiduría o aprender a tener sabiduría, que yo al tener paciencia voy a alcanzar un proceso positivo en mi vida. O sea, ya esos son otros cinco pesos. Voy a alcanzar la salud en mi vida. Ya eso es otra cosa. Voy a alcanzar la felicidad en mi vida. Ya eso es otra cosa. Voy a alcanzar los hijos, crear familia en mi vida. O sea, ya eso es otra cosa. Pero hay que partir de la verdad o la lógica que existe dentro de este proceso. Hay cosas que se desvirtuaron, hay cosas que no se desvirtuaron, pero lo que nunca se va a desvirtuar es la intención. Y esa intención de Orúmila, de Olotmare, de Obadalá, de Changó, de Yemayá, de Ochú, va a ser siempre la misma. Conseguir nuestro equilibrio con ese espacio. Conseguir nuestro buen comportamiento para poder alcanzar y gozar de todo lo positivo, que quedó predeterminado en nuestras vidas. ¿Cuál es el impacto en el hombre? ¿Cuál es el impacto en el ser humano de esta religión? Sencillo. Uno de los factores primordiales que tenemos que tomar en cuenta es que en el punto donde no conocemos la religión, en ese preciso espacio, en ese preciso momento de nuestra vida, que no hemos dado ningún paso, estamos convertidos como ser humano y por lo que ya los religiosos conocemos, en ignorantes de su pasado, desconocedores de su presente e inconscientes de su futuro. Es así de simple lo que estamos convertidos antes de conocer y fa la hocha, los orichas en nuestras vidas. Porque en el momento, en el instante principal que venimos del cielo a la tierra, se nos esborrado el chi y desconocemos las peticiones, desconocemos lo que queremos, desconocemos nuestra destinación en la tierra. Lo que nosotros solicitamos, según la filosofía de Ifá, es desconocido. Por eso en el momento que nosotros logramos hacer hocha, como decimos en la regla de hocha, o somos seguidores de un orisa, como en la religión yoruba, o practicamos lo que tengamos que practicar en cualquiera de sus vertientes, para ser más sinceros, no estamos más que entrando en un equilibrio con el orisa, la bátori, que es aquel que te guía en la tierra para ayudarte a entender una y cada una de las acciones que tienes tú que procesar para llegar a buen término a lo que tú pediste en el cielo. Es decir, lo que a ti te corresponde en la tierra. Recuerda siempre algo y no lo puedes olvidar. Nacer en este espacio es morir en Orum, es morir en el cielo. Lo que quiere decir que tampoco puedes dejar a un lado uno de esos siete niveles donde está ubicado tu huella espiritual. En la religión yoruba le llaman Egebe. Nosotros en la regla de ocho lo conocemos por ese espacio espiritual que existe. Pero su verdadero concepto es lo que dice Egebe. Es el concepto de Egebe. Tu presencia espiritual, tu huella espiritual y tu familia espiritual. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque lo importante aquí es el impacto que va a tener la religión en la vida del ser humano. Y ese impacto no es alcance material. Es tanto espiritual como personal. pero el personal no es lo que yo voy a lograr económicamente, por ejemplo. No. Lo que pasa es que todos estos factores que están alrededor tuyo van a estar condicionados a buen temperamento, prudencia, fortaleza, justicia, valentía, felicidad, buen propósito, buena voluntad, autocontrol y todo le da el sentido, el buen sentido de la vida. Cuando logramos este proceso, los que los dumars esperen nosotros, el por qué te dan o tú o te inicias en un oriza o alcanzas niveles religiosos, es en búsqueda de estos factores que de una manera u otra te van a llevar a alcanzar lo que realmente te mereces. Y por supuesto que existen las entidades negativas. Por supuesto que vamos a conocer el mal en nuestras vidas. Porque de hecho, hecho, nos los enseña lo bueno lo bueno y lo malo. Y no lo ha hecho y no porque sea el encargado de lo malo, no lo ha hecho porque el policía de todo esto que te estoy hablando. El que va a estar siempre vigilante de que las cosas se cumplan, pero si no se cumple, también va a ser el encargado de que recibas lo que te mereces para poder entender que debes probar lo negativo para que puedas respetar y cuidar lo positivo. Existen las entidades negativas, existen las brujerías negativas, existen como lo llaman ayogunes que van a querer en determinado momento romper con esta línea de aprendizaje o mejor dicho con esta línea positiva de comportamiento que IFA va a inculcar en ti. Estos ayogunes van a buscar romper con lo positivo para alcanzar lo negativo de tu parte o mejor dicho los grandes tropiezos en tu vida. El impacto en el ser humano de IFA, la OSHA, los orichas, como lo quieras poner, es aquel necesario para poder alcanzar realmente lo que te va a corresponder en la vida, para poder encauzar tu vida si en el tal momento está descarrilada, para evitar en determinado momento que seas víctima de situaciones adversas que no te correspondan, inversamente proporcional a las acciones cometidas en el momento, dejando así claro que IFA, la OSHA, los orichas, y lo digo así porque cuando se habla de IFA, ¡pum! el babalabo, no, 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 guste la que no le guste y yo respeto a los demás o el seguidor de OCHUN pues para que no se moleste el seguidor de OCHUN está siguiendo una porción de OCHUN el seguidor de OCHUN una porción de OCHUN porque cada uno de ellos es la representación misma en el espacio natural en su espacio natural según su misión de OLO DUMAR tomando IFA o la religión como la única fuente de remodelación al ser humano y el EBO o sacrificio es el camino de limpiar de una manera u otra los errores cometidos tomando en cuenta que podemos incluso cargar con errores cometidos por nuestros antepasados es decir reencarnamos o somos la presencia viviente que venimos a pagar errores cometidos por nuestro antepasado es de allí que vemos la diferencia entre todos los seres humanos el que triunfa sin religión es por su gran posición espiritual incluso que pudo haber sido de su antepasado y lo que estamos destinados a enmendar nuestro camino lo estamos haciendo de esta manera a partir de Ifá a partir de la Oya y a partir de los Orisham cuando a ti te dice tienes que hacer EBO vamos simplemente a replicar la ejecución de un cierto momento que fue la enseñanza de un Orisha el cual lo necesitó para determinada situación y tú estás repitiendo ahora si tú dices no hago EBO ahí es donde las consecuencias de no hacerlo están en manos de hecho así pienso ya cuando tú te inicias y el Orisha te das determinados consejos no es más que el mayor de los esboces que debes aplicar en tu vida que es asumir lo que el Orisha te está diciendo a tu comportamiento y así lograr encauzar tu vida y poder alcanzar las metas que tú pediste en orden porque le voy a ser más honesto y si llegaste a este punto del video les voy a ser más honesto todo lo que hacemos en este mundo en este espacio con los Orisha con la Oya con Orugla con la palabra Lotumare con Ifá tiene un solo propósito lograr que al momento de morir seamos recibidos en el otro espacio de la mejor manera posible y en definitiva lo hacemos para de una manera u otra no nos alcance temprano la muerte vas a un médico para no morirte rápido te preparas y haces todo en la vida y al final que pasa no te llevas nada de lo que tú te preparaste para lo que tú te preparaste entonces lo espiritual es lo único lo único caballero los alcances espirituales que tú vas a recibir por tus buenos comportamientos por no burlarte de la gente porque créanme he visto mucho eso lo que alcance por salvar todas esas bendiciones es lo único que vas a llevarte en el bolso todo eso es lo único que te vas a llevar en tu bolsito cuando vayas a empezar tu viaje ahora esa es la verdad y la pura verdad y para conseguirlo y llevar tu bolso bien cargado es más que obvio que tu comportamiento y todo lo que ya hablé anteriormente tiene que cambiar porque si eso no cambia indudablemente una cosa te va a llevar a la otra a actuar negativamente en contra de alguien para conseguir las metas que por tu comportamiento no te corresponde o es mentira el que roba mata y asesina es porque no bueno asesina no pero el que roba es porque no pudo conseguir lo propio y tuvo que quitárselo a otro el que mata por gusto es por un desequilibrio que existe en la persona donde pierde ese punto de de conciencia que separa lo que está bien con lo que está mal entonces una cosa a la final va a llevar a la otra espero que te haya gustado discúlpame porque todavía sigo con un poquito de de la gripe pero les agradezco por todo el apoyo que me han dado y nada te invito a profundizar este tema no te quedes con lo que yo diga léelo búscalo busca 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 no entras a una religión por entrar y si ya estás en ella como me pasó a mí que seguí obviamente como va a pasar a todo el mundo nos sigue a su mayor pero también me llené de expectativas vanas al comienzo y no fue más que la vida los golpes los orillas que me enseñaron que el camino es uno y todavía porque no estoy queriendo decir ni que soy el mejor ni ser humano no ni religioso estoy lejos estoy lejos imagínense ustedes así es y cada vez que me meto más en libro más me doy cuenta de que siempre hay algo que corregir que Olofin y Orumila siempre los llenen de bendiciones la paciencia vence lo que la dicha no alcanza y bor y boya y bocete